A continuación, en esta quinta muestra de folclore aragonés, va a hacer su intervención el grupo folclórico de Favara. Favara es una localidad de la provincia de Zaragoza, limítrofe con la provincia de Tarragona, que se caracteriza, entre otras cosas, por tener una variante propia de la lengua que allí se habla, que es el Favarol, y por tener también unas características socioculturales muy específicas que las diferencian de los demás pueblos de la comarca. El grupo folclórico de Favara ha venido trabajando durante bastantes años por recuperar y revitalizar sus tradiciones y en esta ocasión, para la muestra de folclore, aparte del polinario de Favara, que es sin duda su joya folclórica más preciada y que ciertamente tiene algunas influencias de danzas de estilo catalán que se bailan en la zona limítrofe, al otro lado del Matarraña, nos van a ofrecer tres bailes, la corona de Aragón, la jota de Favara y el polinario. Van a estar acompañados por su rondalla y por sus tambolideros y va a tocar la buzaina en esta ocasión también Noel Vallés, buzainero de Alcañiz. Gracias. 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 Gracias.